Mira como hace lo que le da la banda, que mono Voy a ponerlo a Instagram Vamos a ver El infranito de Twitch Twitch No, a ver Esto te va a ver Joder Hola Victoria Que información más novedosa Tú diciéndome que recoja la esquina No, me esperaba que me fueras a reñir Por la esquina desordenada Nadie se lo esperaba El día que recoja la esquina me fearé Bueno, bueno Me alegro de ver que mantienes el volvo Perdón, perdón Ha sido la primerísima en llegar O sea Ha llegado tan rápido Que estaba preparada Estaba así con las palomitas Con todo A ver en qué pantalla dice que tengo el lápiz Vale, en la buena Gracias a Dios ¿Qué tal tú estás de victoria? ¿Qué tal tú estás de victoria? Aburrida la verdad Si estás aquí es que tiene que ser aburrida de cojones Digo No, no Gracias por venir Jajajaja Claro, ahora que te has acabado el comic bueno No hay nada que No hay nada que hacer A ver, voy a ponerme aquí la foto referencia De esta buena mujer Vale 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 A mí no me ha llegado mi tele todavía Soy un hombre triste y solitario Sin su tele Mañana quizás Es correcto Quizás 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 Eh, ¿por qué no pinta esto? Un carajo Por favor ¿Por qué no pinta esto? Bueno, pues no pintes Bueno, pues no pintes Ahí, ahora Saludos, Yas Saludos, Yas Del trabajo Estoy en la ofici, jajaja Ay, me gusta Me gusta que todos estéis En Twitch Estéis en el trabajo o en la universidad ¿Qué tal vais, Tadaki? Tadaki Sí, estará aquí más bien Sí, un poquito sí Un poquito sí, no te lo negas Al menos puedes pasear del trabajo O sea, de casa al trabajo Para no alelarte tanto Unos dos días me duele bastante el pie Es verdad, tu pie pocho Ya te has convertido en uno de esos señores Que vuelve de la guerra Y le duele una extremidad Cuando hace mal tiempo Y le duele una extremidad Y le duele una extremidad Yo sé lo que me molesta cuando tengo mucho sueño en el trabajo El tomarme dos cafés y luego por la noche ir a dormir a mi hora Y mi cuerpo dirá, no, ahora fiesta Ahora vamos a estar de jarana Pero sin esos dos cafés no había aguantado nada En plan, ¿qué haces? ¿Qué está pasando? ¿Qué haces? ¿Por qué me haces esto? Pero eso sí, eh, como no tomes los dos cafés Eres una puta mierda Eso me ha pasado a mí cuando tomo cobertura normal y me veía que tengo que dormir Porque hay días que si no te los tomas los dos, vas jodido En plan, buah, es que este día es una mierda Pero si te los tomas también Yo tengo esto aquí, pero estoy modelando Sí, 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 ya lo sabemos No pasa nada Con ya No 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 Vale, todos os habéis mandado amor Esto está estupendo Hombre, todos saludos Bienvenido Un día más a Radio Calabar da, 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 da , 20, 20, 20 Pues la verdad que bastante bien El trabajo muy tranquilito Como que tengo que hacer Con la sensación de que enseguida Me van a mandar para casa Se empiezan a cerrar ya Las comunidades autónomas Eso me pone un poco más nervioso Pero bueno Todo bien Superando a mi Sekiro trauma Poco a poco Como has visto Dios No, no Ya no puedo permitírmelo Ya el chofer Se acabó Ya estoy yendo en tren Por las mañanas aún Voy en taxi Porque De donde me deja el tren A mi trabajo Hay un paseo Y no quiero llegar sudado Para no dar pie A conversaciones sutiles Ya sabes Entonces no No, no sigo con chofer La vida de Bruce Wayne Ya se me acabó Fue divertido Mientras duró No, no ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! Es el chat del amor. Todo el mundo se manda amor en este chat. Lo que me gusta. ¿Qué tal estás, Aitor? Ah, gracias, Jaime. Déjame de fondo. Ya estamos. Ya me tuvo que insultar. Ya me tuvo que insultar la señora. ¡Oh, oh! Aunque ahora sí. ¡Calma! Maravilloso. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! alba por su mente mi día es que me he comido una hamburguesa que estaba pocha y me está matando hay pobre con lo que eres tú con el estómago como yo no notabas nada raro en el saborcillo salpita para cenar y más o menos lo noto estoy viendo ahora mismo en mi mente el episodio de homer con el bocadillo pero está avanzado por tía y todos los índoles uy que recabas al pinta me invitáis a cenar no a ti nadie te invita a cenar antes de ir a calvano estáis todos hoy simpáticos igual yo sí igual yo les caigo bien no como acierta hoy me va a esconder debajo de una roca ya verás por favor este es un stream culto y de gente de gente seria por favor este es el re desde los streamings compórtense estén cultivados no pero bueno yo lo he intentado colar gracias por el retweet kino bonito mira como se retuerce voy a ver yo debería hacerle los hombros a esta señorita verdad señorita a 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 Aquí están los colores. Ah, estúpido Pokémon GO. No me asustes así. No merezco ser asustado de esta forma. Ah, mierda. Ah, ¿qué es esto? Ah, ahí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Bueno, se me va. Lejos, no. Lejísimo. Ahí está. Ah, sí. Gracias por ver el video. 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 Creo que deberíamos seguir un plan muy concreto este viernes, Victoria. Creo que deberíamos llevarte a Nemesis y comprarte tu primer mazo de Magic. ¿Por qué me odias? ¿Yo qué te he hecho? No, un domingo, no, un domingo, ¿no? Creo que... Esa está abierta, Aitor, he pillado el chiste, Sassy y Resultón, pero... Pero... Eh... Suele estar lleno de gente con granos echando partidas, así que no. Just like ese comentario. Igual sí, mejor vamos el domingo. ¿Para qué? ¿Para que veas a todos los vírgenes reunidos jugando? Sí, como... Sí, como en la foto de Goku, sí, sí, como esos. Yo me acuerdo cuando yo iba a esa tienda... Eh... De adolescente chaval a jugar a las Magic, había uno que se llevaba a la novia. Y me parecía rarísimo en plan de, oye, ¿por qué haces esto? Porque lo haces ver cuatro horas de vírgenes jugando a cartas. No es que la novia fuese, ¿sabes? Y en plan, va, de la que termines la partida te espero aquí cinco minutos y nos vamos. No, no, no. Pasamos la tarde en la tienda de cartas. O sea, la tienda de comics mientras él jugaba a las cartas. Era como... Perdón. Lo veo y me quiero morir ya. Porque una cosa es ir a recoger a tu pareja a un sitio que, evidentemente, no te gusta. Porque esa chica no es que jugase, ¿sabes? Es que simplemente estaba allí en plan de... Oh, mi novio está aquí y yo... Pues también. Las le vas a recoger y ya está. No sé. Hay que hacerle pasar por eso. No sé. 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 yo creo que es hora de que hagamos una encuesta seriamente todos a ver dónde estaba el navegador para poner una rica encuesta no te cuelgues por favor, streaming, no te cuelgues encuesta nueva no te cuelgues os pongo la encuesta de 3 minutitos la tenéis arriba y cada uno que vote lo que quiera y podéis votar extra con los puntos vale, lo he puesto mal, vale lo he puesto como si fuera la super heroína mi ocio no es algo debatible pisteo taca ahora con más lorachitos yo solo digo lo vuelo desde aquí yo solo digo que va ganando el sí no sé si igual deberías pensártelo no sé si fuera la super heroína midi Pero ¿dónde estáis? ¡Oh! ¡La guerra! ¡La guerra! ¡Oh, Dios mío! Voy a gastar todos los puntos ¡Madre de Dios! ¡La competición! Mira que ya estamos llegando hacia el final de la encuesta ¡Venga! Solo quedan unos segund... Bueno, segundos Ya están todos los puntos ¡Ya está! ¡Gané! Pero creo que ha quedado claro mi postura Yo creo que ha sido un sí Has matado que sí, Victoria Uno de los 100 síes Bueno, que ha gastado 9600 puntos ¡Ay, Dios mío! ¿Has votado 96 veces? ¿Ya has votado 96 veces? ¡Que sí! Yo soy youtuber y no le he regalado las zapatillas ¿Eh? Has hecho llorar al niño Jesús ¡Hombre, Marta! Pues acabamos de votar Sí, Victoria Debería, mi novia Jugar a Magic Y puesto que se pudiera Votar con Con puntos Y ya has votado 96 veces que sí ¡Va joder! Ha sido bastante increíble ¡Caya, Otaka! Ha sido bastante impresionante Ya sé ¡Has visto la pone un mojón! Yo, Otaka Sí ¿Qué tal, Marta? ¿Alguna vez has jugado a Toa Magic? Es un queso No una caca Ah, porque huele a queso Bueno, Victoria Calma y ciega Por eso es un queso Porque huele a chetos Oh Depende de jugar al Magic Solo por darle una paliza ¿Dónde no he jugado a Magic? He jugado un poco a Warhammer Tengo algunas seguras que montar Me da una pereza enorme ¿Y cómo estoy? Con ganas de partir piernas Pero bueno, me ando viendo A Hollywood Raina ¿Qué te ha pasado, Marta? ¿Qué ha pasado? El estar tanto en casa Te está destruyendo ¿Qué ha pasado? Entonces, me vejo Solo por Santiago pues mucho ánimo desde aquí y ah 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, no puedo comentar errores O no, porque con este público Chicos Me estoy imaginando lo que me diríais En plan, no haber dicho suscribido Vamos a hacer los reflejos del collar Para dibujar uso, manga estudio El cual puedes piratear cómodamente Con un poco de cuidado Y si no, te lo paso yo a ti O a Laura Y que te lo haga llegar ella Y está muy chulo Yo creo que está muy bien No sé si se ve No, no se ve en el stream Pero te enseño en un segundito Como tengo puesto El setup Si quieres A ver Igual mejor con la cámara buena This is me Y esta es la cámara buena Mira Aquí tengo puesta la tablet Qué mal enfocar Al dibujo Todo se ha dicho Con mi lapicecito Con la cámara Con el micro Colgando Con las dos pantallas Para ver con el OBS El streaming Y ahí está el ordenador Esa cajita Es mi ordenador Y este soy yo Este es el horrible yo A ver Que la coloque bien Enseñarla A ver Ahí está This is me This is real Así que sí Ahora estoy usando Manga Studio Y esa es la esquina De la muerte Que dejes de meterte Con mi esquina de la muerte Que está desordenada Por cuestiones de la vida Hombre La vida es así a veces Solo son un par de cajas Bonita sea Porque eres un asco Oye Por favor Y el suelo Bueno el suelo Solo hay Solo hay en el suelo Esta Esto Un folleto Un ordenador que no uso Un cable Un cojín Bueno Es posible que sea un poco Desordenado ¿Vale? Menudo Está esto Y folleto Ahí estaba bien El folleto Bueno Tú sabes que aquí Victoria En la esquina Esta A mi derecha Es peor Esa mejor No la enseñamos Porque esa Bueno Hay que recordar A nuestro amigo X Overtime X Soy un niño De caca Bueno pues es posible Que Joaquín Le iba a recorrer yo Me has arruinado Victoria Me he perdido Maldita sea Os iba a decir algo bonito No sé que era Pero se me ha ido De la cabeza Maldita gente Del internet Me tienes que enseñar Alguno de tus dibujitos Si quieres Que sé que No soy el único Que dibuja En este stream Demasiado grueso No soy el único Yo creo que así refleja bastante bien. Llevo un rato queriendo evitar meterme con el pelo, pero me meto bien con el pelo. A por el pelo, oye. Una capa de esta y de esta. ¿Qué color lo tiene la chiquilla de la foto? Como pajizo azulado. Vale. Nos han devuelto las vacaciones. Es verdad que os iban a quitar en los colegios las vacaciones, ¿no? Que os iban a... Un poco a secuestrar las vacaciones, que les parecía muy mal. Ahora ya vuelves a tener vacaciones. ¿Qué era esta semana, no? Pues no lo sé. La verdad que... No tengo ni idea. Sí, no se, se habían quitado y ya están otra vez. Bueno, bueno. No te acomodes mucho, que... Te las vuelven a quitar, ¿eh? Y te quedas sin el Minecraft. Por cierto, ¿Minecraft en modo creativo o en modo supervivencia? ¿Con mods o sin mods? Ah, como ser estudiante. Survival sin mods. ¿Ves, Victoria? Así es cuando se juega a Minecraft. Así se juega a Minecraft. Calla, calla. O va, choca, choca. Choca. Ahí está. Es un poco pesado, ¿eh? Es que aquí... Maleus, Maleficarum, Victoria. Solo juega en modo creativo. Que si juega a Magic. Que si juega a Minecraft en modo tal. Que si juega a Minecraft, como yo digo, deja la gente disfrutar. Ja, 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 ja. Ya que estamos, vamos a dar un consejito para dibujantes. Que es algo que mucha gente no se da cuenta. ¡Déjame vivir más! ¡Vivir! Pero la gente que es rubia. Que tiene el pelo así como esta chica de color pajizo. Cuando se le sombrea el pelo en una luz azulada. Eh... El pelo es verde. Tú piensas que el amarillo se difumina en amarillo oscuro. Pero el amarillo se difumina en verde. Es horrible. La primera vez que lo entiendes es como traumático. Yo me di cuenta. A ver si puedo buscar la escena exacta. Viendo el señor de los anillos. Las dos... Torres... Ceoden. Ceoden. Que el bueno de Ceoden. Si nos fijamos en una escena cualquiera. Es rubio. Y la barba... No, hombre. Un vídeo no, por citas. La barba la tiene verde. Y el pelo lo tiene verde. Fue traumático para mí. Yo pensé que los rubios. Pues su pelo en una luz oscura sería rubio oscuro. Pero no. Es verde. El oscuro del rubio es verde. Verde, verde. Verde. ¿Me estoy pasando igual con las cejas? No las tiene tan marcadas esta chica en realidad, Jorge. No las tiene. No las tiene. Ahí está. Y voy a poner la foto de referencia original. Para que veáis lo que me estoy guiando. Es esta chica. A la cual yo, sin querer, le he quitado los pendientes porque no me di cuenta. Creo que más o menos... Estoy adaptando a mi rollo... Rollo manera. Sin el filtro azul. Ay, la he cerrado. Soy tontísimo. Sigo necesitando verte en la segunda pantalla. Amiga mía. A ver. Verde te quiero verde. 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 Hermanos. Minecraft Survival sin mods. Estoy orgulloso. Estoy orgulloso. Jajaja. Gen terramerla. ¿Qué? Verde. 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 vi. No, no, no. No, no, no. No. Muy bien, madre. Por mí no. Si tú tienes frío, dale. Yo no. Yo nunca tengo frío. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y esto también hay que corregirlo 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 Una cosa, ¿soy el único al que le cambian los colores en la tableta y en la pantalla del ordenador? Eso depende ¿Cómo es tu tableta? ¿Dibujas directamente sobre la tableta? ¿O lo ves en la pantalla del ordenador lo que dibujas? Empecemos por ahí Para resolver dudas Se me estocó hace poco la pantalla Y ya me he acostumbrado a dibujar en la pantalla, ¿vale? Pero me quieres decir que cuando tú dibujas en la pantalla lo ves de unos colores Y cuando lo ves en la pantalla normal lo ves de otro, o sea que sí Eso es porque las pantallas están calibradas de distinta forma Unas pantallas están calibradas de una forma natural para que se vea pues para labores de ofimática, de videojuegos, lo que sea Digamos, para el día a día Y las tabletas de dibujo están calibradas normalmente especializadas para dibujar o para Como hace Como hace alguna amiga de este chat Ya es presente Hace diseño en 3D con la misma tableta que tengo yo Entonces No es que sea nada culpa tuya, no es que estés haciendo nada mal, eso es lo primero Es más que nada que tiene una calibración distinta Tienes que mirar si Tu pantalla de dibujo es IPS Y si la del ordenador es una pantalla normal Los colores en la normal se van a ver de otra forma Eso También puedes mirar en el programa que uses Que no sé cuál usabas, creo que me lo dijo tu hermana pero no me acuerdo O igual ella no lo sabía y no acertó a decírmelo Tienes que mirar el perfil de color Sí, se puede Se puede cambiar Puedes probar ajustes Puedes probar a Tienes que buscar en Google el modelo de tu pantalla De la que quieras ajustar Y buscar un manual que te indique como Como ajustar los colores a su forma real A ver, siempre la versión más aproximada a la realidad va a ser la de tu tableta Te lo digo ya Porque En las pantallas normales pues se va a ver peor También puedes mirar en qué modo está puesto El rendimiento de la pantalla Si está puesto para ver películas, si está puesto para jugar a videojuegos Si está puesto para leer o lo que sea Toqueteando un poquito las opciones de la pantalla ¿Dónde está el color original? Aquí, gracias Básicamente es eso Los colores reales son los que tú ves en la pantalla Yo por ejemplo, si ahora mismo moviera este dibujo hacia arriba A la pantalla de arriba Lo vería muy distinto De hecho yo muchas veces cuando dibujo en el iPad y exporto el dibujo Los dibujos se ven de otros colores Se ven como mucho más saturados Pero claro Eso no te tiene que importar demasiado Bueno, a menos que te moleste realmente mucho que cambie Pero no debería cambiar tanto Mientras esté todo bien calibrado Pero vamos, que si tienes cualquier duda Para eso estoy aquí Yo también pasé por eso al principio No, 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 no Vale, que hay un errorcito Un errorcito, hito, hito Porque el dibujo está casi terminado No le voy a meter más cositas Pero hay un fallo en los hombros Yo por ejemplo Nunca he usado el DualSide Si me lo he recomendado amigos Porque es gratuito y está ahí a mano Pero vamos A mi siempre me ha gustado mucho En un estudio Por el montón de pinceles que trae Y todo el rollo Muy bien No le voy a indicar Y ya está. 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 No me gusta, no me gusta Bueno, hasta resumir Saluda a nuestro colega Overtime, que es nuevo en el Canal ¡Ahoy! Yo creo que así ya Queda bien, si le meto más cosas es Complicarme la vida, así que voy a ponerle mi firma Y darlo por acabado Esto va a sacar de puta madre, dibujando un poquito más Voy a dibujar un poco más, voy a hacer otro dibujo Voy a comenzarlo de cero Pero... Esto ya está Voy a buscar mi firma Material Mi firma ¡Pah! Al final todos encontramos este canal Y somos bienvenidos Muchas gracias Overtime Yo creo que ha quedado muy Muy guay Debería empezar a poner las marcas de agua en plan Cabrón Por si alguien me roba El dibujo Sé que tú tienes varios Instagrams Overtime Pero si quieres pues seguirme En los que están aquí El primero es el mío De mis dibujos principales Y el segundo es de una tira de cómics Que hago Cuando tengo tiempo Como ahora mismo Ahora mismo nos vamos a meter con esa tira Vale Pink Queens Ya está Vamos a guardarlo en formato JPG Espera Primero guardarlo normal Que Manga Studio sustituye el formato actual Sobre el anterior Ahí está Todo bien Todo bien Todo nice Todo espectacular Vale Ahora vamos a empezar desde cero Creo que va a ser la primera vez que Asistas a esto Amigo Overtime Crear nuevo Para la tira de cómics Siempre uso formato cuadrado Así que Cuadrado sea Ancho y tal Cuadrado Tengo bastante claro Lo que quiero hacer Así que Vamos a ir más rápido No tan rápido Necesito lápiz No Más grande la goma Más grande mi pana La goma Va a tocar otra parte otra vez Sí, sí Me va a tocar otra vez Ya Yo por mí lo haría en directo Pero No me apetece manchar La mesa de pelos Y luego tenés que Andar recogiendo pelos Dos semanas Así que Me parece que me voy a rapar Sin directo Vale Cuello muy estrecho También creo que voy a pasar De hacer Unboxing de la play 5 En directo Lo siento mucho Chiquis Me apetece hacerlo en pijama Y Sudado Legañoso Lo que quiera estar ese día ¿Sabes? Tienes que estar calculando Quien me ve Luego ya sí Luego ya sí Que haré un primer directo Probando la La consola Unboxing de la playa Siempre hay que construir bien el cuerpo antes de dibujar nada más Porque si no queda raro Y puedes cometer errores de anatomía o demás Mira, vamos a usar las encuestas para bien Para que votéis, chiquis A ver, voy a poneros una encuesta, eh, atentos Que tenéis que decidir sobre el dibujo Atentos, niños Eh, eh, eh Voy a poner un anuncio de 90 segundos primero Anuncito Y mientras tanto voy montando la encuesta Vale, se ha puesto de 180 segundos Lástima Encuesta Eh, elegir pose Brazos Caídos Brazos Enjadas Brazos Brazos Vale Los que estáis en publicidad No vais a ver todavía la encuesta Pero los demás ya la tenéis Elegir pose Brazos cruzados Brazos caídos O brazos en jarras Yo voy a votar Lo que a mí me apetece Ahora que lo estoy viendo No, tú no Brazos con jarras De cerveza No Si no Los brazos así Brazos en jarras No con jarras A estas alturas yo creo que el anuncio se debería haber terminado Y deberíais poder votar todos tranquilamente Cosas de Pokémon Go Que no me importan Bueno Aunque quedan unos minutos Como que quedan muchos minutos Tenía que haber puesto la encuesta de menos tiempo Pero bueno Denunciar encuesta Puedo denunciarme a mí mismo Voy a aprovechar para cambiar de cámara un rato Hasta que acabe la encuesta Vamos a dejar la cámara Así La tarea La 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 Y ya está. Siempre puedes coger algo que te guste, imitarlo, hacer tu versión de ello. Para eso están los fanarts, colega. Si quieres puedes dibujar mientras me tienes en streaming, así si tienes dudas o te aburres, me escuchas. Aunque no sé cuántas pantallas tienes ahora. No sé cuántas pantallas. Estoy usando la del móvil para Twitch. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues es excelente. Vale. Vale. Tienes que meter cambios. ¿Qué sueles dibujar normalmente? Overtime. Colega Overtime. Overtime ha sido el mayor votador de... Vaya el votador. Joder, hoy estoy espectacular, eh. Que no haya nadie para reírse de mí. Que no haya nadie para reírse de mí. El mayor votante ha sido Overtime. Contribuyendo con sus puntitos del canal. Suelo dibujar monstruos amorfos. Jajajaja. Pues otro monstruo, eh. El que mejor es el votador. Jajajaja. El votador. ¿Has visto Overtime, la peli de Pacific Rim? También la última, la de King Kong. La de Kong School Island. Kong School Island y Pacific Rim tienen diseños de monstruos cojonudos. Es una buena idea para un monstruo, el votador. Jajajaja. O puedes coger un Pokémon y hacer tu versión de ese Pokémon. Monstruizarlo. Darle una vuelta a algo que existe. O dibujar a una persona como si fuera un monstruo. Dibujar a un monstruo como si fuera una persona. Que llevaría puestos a personas si fuera... Si ese monstruo fuera una persona. Yo que sé. Zully, el de Monstruos S.A. En modo Persona. O alguien que conozcas en modo Monstruos S.A. Las posibilidades son infinitas. ¿Dibujar a un político como si fuera un monstruo? ¡Oh, eso no se puede! Donald Trump no hace falta dibujarle de monstruo. Yo una vez tuve que hacer para un curso un dibujo de Donald Trump. Les dibujé a él y a Rajoy juntitos. Y Rajoy en mi dibujo se había teñido de rubio para parecerse a Donald. Si, siempre tengo este humor ácido. Además, Rajoy le decía algo como muy peloteo. Y Trump le decía What are you, a Mexico? Y era como... Hasta luego, saludos. ¡Ah, me pinta el oído! Eso me pasa por malo. Eso, dejadme un segundo. No te caigas, por favor. No te... ¡No! A ver. A ver, que luego me dicen que soy desordenado. Bueno. Ahí está. A ver. Te voy a enseñar. Aquí está el dibujito. Hola, Marina. Es un desordenado. Ya, ya está. Ves, mira. Aquí estaba Trump. Con Rajoy. Rajoy le decía Good morning, Mr. President Trump. It's my pleasure to meet you. Ahí, bien peinadito como... Como Trump. Y luego Trump le decía What are you, a Mexico? Llevando una chapita de McDonald's en la chapera ahí. Nunca pensé que fuera a dibujar a Trump. No os lo niego. O sea, aquí está. El dibujo en Chile de Trump. Ojalá mañana poder reírme de ese dibujo de verdad. Ojalá mañana. Sí, es como dibujar un risqueto. Pero un risqueto muy peligroso. Sígueme en Instagram. Overtime. ¿Lo tienes ahí puesto debajo de...? Sí. A ver, si quieres te doy mi WhatsApp por Instagram. Pero vamos. No me importa, ¿eh? Yo con tal de que me hables a la hora que tú quieras preguntando dudas y mandándome dibujillos. Manda dibujos. Manda dibujos. Manda dibujos. Si tienes dudas sobre cualquier cosa que no sepas qué dibujar o te atoras con la anatomía o cualquier cosa, estoy disponible. Para ayudar a otros dibujantes. Pero sí. En principio empezamos por Instagram. Y como te vayas sintiendo tú cómodo. Algún día volveré a dibujar algo. Omar, he visto tu Instagram. Y has dibujado de vez en cuando, ¿eh? ¡Hombre, Víctor! Tú siempre. Me apeteces. Saludos, Víctor. ¿Has llegado a ver el dibujo de Trump en el stream? Porque no lo voy a sacar muchas veces más, quiero decir. Mira, lo voy a enseñar otra vez, Víctor, antes de guardarlo. Mira, Rajoy haciendo una visita a Trump. Se peina como él. Dice, Good morning, Mr. Presidente Trump. It's my pleasure to meet you. Y Trump le dice, Are you a Mexico? Con la chapita de McDonald's ahí puesta. Ahí está. Al olvido. Espero mañana poder reírme abiertamente de este dibujo. O llorar. Espero no tener que llorar. Espero que Trump se vaya de la casita blanca muy rápido. Eso es demasiado inglés para Rajoy. No, porque decía Good morning, Mr. Presidente. En plan, República Bananera. Me parece que no me gusta la manita. O sea, si un brazo está la muñeca aquí. Ah, se me ha quedado por otra cosa mejor. Como Aznar, estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Bueno, y Aznar, cuando se inventaba el italiano y toda la pesca, eso era espectacular, eh. Eso era espectacular. Me acabo de dar cuenta, niños, que no os estoy enseñando, primero, no os estoy enseñando el directo. Segundo, eh... Este brazo no puede ir así. Lo siento. Según la historia, tiene que estar un poco más abajo. Ibas a resuscribirme, pero aún queda un día. Mañana. Oh, muchas gracias, Víctor. Gracias por venir a suscribirte. Jaime, acuérdate que puedes resuscribirte con Prime. Que cada mes tienes que suscribirte otra vez. No sé, es un coñazo. Pero también puedes suscribirte por dinero de verdad y olvidarte. Yo también tengo que acordarme, Víctor, porque tengo una cuenta B, porque tengo dos Primes, que uno me lo regaló Vodafone. Entonces, tengo que acordarme de suscribirme yo. Estaba pensando a Víctor, que no quiero en sus martes demasiado pronto, pero que igual la hago Sekiro el jueves. Porque el plan que yo tenía de jueves se ha volatilizado por COVID motivos. A ver, jugarlo lo voy a jugar el fin de semana. Pero pensaba adelantarlo un poco y hacerte feliz. Pero bueno, si te pones así, amigo, te puedo poner cinco minutos. De hecho, yo me enorgullezco bastante que todavía no hayamos tenido que banear a nadie nada, ¿sabes? En plan, me alegra. Hombre, ya si estás en casa... ¿Pero qué le has expulsado de verdad? Ya bueno, ya tenemos el primero. se ha expulsado a Víctor. Has llegado ya es para ver cómo Aitor hace de República Bananera. Y ha expulsado cual cacique. No, Andrea no está bloqueada. El bloqueo de Andrea fue temporal. Andrea debería poder volver a entrar. ¿Por qué bloquearíamos a Andrea, eh, Omar? ¿Quién usó su cuenta para hacer el raro? Me he sentido bastante rebelde durante los tres segundos que tú lo baneo. Lo ha intentado alguna vez y no ha podido. Porque son unos gilipollas, ya, ya. Aitor, pues mira ahora a ver si hay gente baneada. Si te sale aquí como admin. bueno. Además de unos gilipollas en este chaval. ¡Oh, oh, oh! Moderator es buenísimo. No. Baneamos a la novia de este chaval porque un día vino a hacer el raro. ¿Te acuerdas que una vez una persona vino a hacer el raro? Pues fue él. Música O L o o o o o o o o o Siendo rara referencia Es que ya os vais acostumbrando a mí Yo te amenacé una vez con banearte Un día que estabas demasiado horny Y no parabas Y las que quedan Bueno pues Avisado estás Bueno No la verdad es que fue bastante molesto Aquel día Fue siniestro Siniestro y molesto No pasa nada Si no te he bloqueado la cuenta principal Es porque tampoco me pareció para tanto A poco te hagas el afligido Muchacho Término medio Vale Ahora tenemos que Vale Esto aquí Capeta O Brooklyn Tenemos que diseñarle la camiseta Ah no Si ya se la había diseñado Ya se la había diseñado La tengo en el iPad Entonces nada Solo he guardado Vale Perfecto Acabash partnerships A A heraus me ha dañado demasiado fuerte el oído me ha dañado No, no, no. Vale. Vale. Ok, Jaime. Que tengas buenas noches. Ok. 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 Joder. Ahí está. Gracias por la duplicación. Ok. 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 No hace falta que le saludes. Ya se ha marchado. No, no, no Están viendo cosillas del paro, ya no tengo trabajo Bueno Lo siento, chicos No, no Me siento ligado Bueno, entonces me alegro, supongo No, no, no Salvo unos segundos y ya tienes el pelo que prácticamente he hecho Yo ya funciono a esta velocidad Ah, vale No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? joder con el cambiarme el lápiz vamos a buscar una referencia porque no me está gustando como le estoy haciendo a la chaqueta me interesa ya vamos a ver no me está gustando nada el look de chaqueta de cuero a buscar no me está gustando nada el look de chaqueta de cuero ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?